El hijo de Doña Elizabeth quedó en el camino. Él acudió a escondidas a un eváis. Su caso fue referido a un psiquiatra. Giovanni nunca llegó a la cita. ¿Por qué no comunican a la casa, a la madre, al padre? O sea, a él lo refirieron del eváis a un psiquiatra. Pero no se lo informaron a ustedes. No, ¿por qué no? Solo le dijeron a él, vaya donde el psiquiatra. Sí, y después yo le pregunté al médico y me dijo que era por ética profesional. Los expertos hablan con urgencia de una atención integral, a largo plazo, con un claro seguimiento. Requieren, estoy convencido, del soporte del sociólogo, el antropólogo, el trabajador social y hasta del filósofo que ha dado importantísimos aportes en el abordaje de este tema. De ahí que la atención nunca debe ser centrada solo en un medicamento, sino en terapia, terapia individual, terapia de grupo, una serie de otras técnicas terapéuticas que existen para ayudarle a la persona a sobrellevar este tipo de cosas. Como complemento, todos los especialistas apuntan sin reserva a la prevención, como herramienta para combatir cualquier problema de salud pública. Durante muchísimos años tratábamos con los muchachos, pero cuando nos dimos cuenta que ni la familia ni los profesores son los que pasan tiempo con ellos, entonces dijimos, aquí lo que hay que hacer es prevenir y no intervenir, porque la intervención era algo increíble. Y esa prevención incluye a la familia. Exactamente. A ese primer entorno. Exacto. Nosotros trabajamos con padres, profesores y de último los jóvenes. El lema nuestro es de la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud, donde la salud se tiene que ver de manera integral. Cuidarme la salud no solamente es ir a que me chequee la ginecóloga o el ginecólogo, que me vea el cardiólogo, sino también desmitificar el hecho de que si yo consulto con un psicólogo, con una psicóloga, con un psiquiatra, un psiquiatra, ya es porque estoy loca. Nosotros lo abordamos integralmente. Mucho el trabajo que nosotros hacemos en adicción es un trabajo no con la adicción, sino con la persona. Entonces terminamos trabajando su problemática, lo medicamos y damos también psicoterapia y trabajamos con la familia. La del suicidio es una realidad más grave de lo que creemos, que afecta a cualquiera y que el Estado atiende dentro de sus limitaciones. Las tareas pendientes involucran a todos, instituciones, medios de comunicación y familias. Las tareas pendientes involucran a todos, instituciones, medios de comunicación y familias. Las tareas pendientes involucran a todos, instituciones, medios de comunicación y familias. Las tareas pendientes involucran a todos, instituciones, medios de comunicación y familias.